Tenemos con nosotros ya a José Ramón Gamo. José Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a este Congreso Internacional de Neuropsicología Aplicada. Espera que te conecto el micro. Ahí, dale, pínchale y así te escucharemos. Y inmediatamente pasaré a presentarte. Perfecto. Decía que muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues un gusto, José Ramón. Te voy a presentar para que te conozca de forma más cercana nuestra audiencia. Que estoy viendo que ahora tenemos a un montón de gente en directo. Y seguro que va a haber muchas personas que estén viendo también esta conferencia en diferido. Que la estén viendo en otro momento. Recordad que la tenéis de manera gratuita durante estos dos días de Congreso y también durante el fin de semana. Podéis verla las veces que queráis, igual que todo el Congreso durante este fin de semana. Os presento a José Ramón Gamo. José Ramón es cofundador de la Fundación Educación Activa y de Centros CADE, Atención a la Diversidad Educativa. Especializado en Neuropsicología Infantil, director del Máster en Neurodidáctica. Nos va a hablar de Neurodidáctica, precisamente la gran oportunidad para el cambio de paradigma en las escuelas. Un tema, como veis, muy relacionado con lo que acabamos de ver, con la parte educativa y su relación con la neuropsicología. José Ramón, te cedo entonces la palabra. Te dejo con toda nuestra audiencia que nos está viendo ahora en directo, con toda la gente que también nos verá en diferido. Y adelante, cuando tú quieras. Muy bien, perfecto. Bueno, tenemos 40 minutos, que es muy poco tiempo, como podéis imaginaros, para poder profundizar en este tema. Entonces, yo creo que lo que puedo hacer, que pueda resultar interesante para los que estéis escuchando, es intentar hacer fotografías panorámicas y luego pequeños zoom. ¿En qué sentido? Pues en entender qué es esto de la neurodidáctica o a qué nos referimos cuando hablamos de neurodidáctica. Pero luego también hacer pequeños zoom para que podamos entender con ejemplos más concretos cómo se llevan estos conocimientos en el área de neurociencias de manera más aplicada a lo que hacemos con los niños en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aunque se me escape lo de los niños, porque es con quien estoy más habituado a trabajar, pero tenemos que entender que no es una cuestión de edad. Es decir, las cosas que vamos a hablar son aplicables a cualquier momento de la vida, en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero sería poneros un poco en contexto, y esto es una de las cosas que sabemos respecto al aprendizaje. Es importante poner la información en contexto, porque si eliminamos contexto, lo que estamos haciendo es reducir la carga de significado. Es decir, vamos a repercutir negativamente en la comprensión. Aquí yo siempre les hago un zoom a los profes, intentando hacerles entender que cuando estamos transmitiendo a los niños información, es muy importante generar un contexto donde esa información tenga sentido y que los niños puedan establecer relaciones lógicas o deducir cosas a partir de ese contexto con la información que les estoy dando. Porque muchas veces sin querer partimos y nos lanzamos a aportar información a los chavales y a las chavalas, y sin embargo no estamos dando un contexto que les permita establecer estas relaciones y por lo tanto les podamos ayudar a mejorar su entendimiento y su comprensión. Este contexto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de neurodidáctica? Pues en realidad no estamos hablando de otra cosa que sea la pedagogía. Es decir, estamos hablando de coger un conocimiento que nos está aportando información que es valiosa desde el punto de vista a la hora de tomar decisiones respecto a qué cosas son relevantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si cogiéramos más una rutina de pensamiento más kantiano, pues diríamos qué es lo que hay que aprender, qué tenemos que hacer con lo que hemos aprendido y qué podemos esperar una vez que hacemos algo con lo aprendido. Pues esto es un poco lo mismo. A mí lo que me interesaba era si era relevante aprender cómo funciona, cómo es el funcionamiento del cerebro cuando estamos realizando procesos de aprendizaje. Y es verdad que sabemos relativamente poco, y esto hay que decirlo, porque ahora está muy de moda la neuro, y sin embargo, pues tenemos pocos conocimientos hoy en día que realmente tengan una utilidad o sean transferibles a las prácticas educativas. Sin embargo, los pocos que hay yo creo que son interesantes y que pueden permitir a los maestros mejorar sin duda ninguna lo que hacen las acciones que llevan a cabo en las aulas. Vamos a partir un poco de la idea de que el cerebro es un órgano que aprende por defecto. Esto lo tenemos clarísimo, es decir, que queramos o no, está diseñado para aprender. Y es poco relevante a veces intentar entender cómo son estos mecanismos que se producen a la hora de la producción del pensamiento, de procesos de razonamiento, porque se dan por defecto. Lo interesante es intentar saber qué puedo hacer para provocarlos, para estimularlos, para favorecer el acompañamiento a queso que se da por naturaleza, yo de alguna manera pueda ser partícipe en estimularlo y también de alguna manera el poder observar si se está produciendo el impacto que yo pretendo con las acciones que estoy proponiendo. Quizá desde ahí es desde el marco que es más interesante estos conocimientos. Partimos de algo que todos ya sabéis, que son quizá una teoría simplista, pero muy fácil de entender, que es el cerebro, la teoría dual del cerebro. Estamos pensando en un cerebro que opera a nivel inconsciente. Y este cerebro que opera a nivel inconsciente es el cerebro donde se están produciendo las emociones y donde se está produciendo el pensamiento. José Antonio Marina, que es un pensador español que muchos conoceréis también, habla de esta parte de la inteligencia productora, de la inteligencia que da lugar al pensamiento que no tenemos control sobre él, no tenemos control y conciencia sobre cómo se produce, pero sin embargo es lo que nos permite el desarrollar nuestra creatividad, por ejemplo, ser capaces de resolver problemas de manera original, o ser capaces de entender lo que estamos percibiendo. Nos permite también imaginar el futuro y, por lo tanto, al imaginar el futuro, emprenderás aquellas acciones que nos llevan a ese futuro que imaginamos. Ahí es nada, es la base del progreso, esta capacidad que tiene el cerebro del Homo sapiens sapiens. Bueno, pues esta parte del cerebro, como decía, no tiene niveles de control consciente. Y por otro lado tenemos otro cerebro que sí tiene nivel consciente. Ojo, no es que tengamos dos cerebros, todo el mundo entiende que hablamos del mismo cerebro, pero estamos intentando poner un marco explicativo para que esto sea sencillo. Y estamos hablando de esta parte del lóbulo frontal y sobre todo del córtex prefrontal, donde están las funciones ejecutivas, que tienen una peculiaridad fundamental, que es la toma de control consciente. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, muchas veces nos perdemos en intentar definirlas o describirlas, las funciones de control atencional, las funciones, la memoria de trabajo, memoria ejecutiva, la organización, la planificación, la perseverancia, la voluntad, la capacidad de establecer una meta, un objetivo y mantenerme en esa dirección hasta que yo consigo la consecución del objetivo. Este tipo de cosas que entendemos como la función ejecutiva, las capacidades de inhibir las acciones, valorar y monitorizar el pensamiento, ser capaces de regular nuestras emociones. Bueno, pues sí es verdad que es importante entender qué hace la función ejecutiva, intentar describirla, pero sobre todo para mí lo que es relevante es entender que es aquellas funciones que están permitiendo a las personas, a los seres humanos, tomar control consciente y voluntario de lo que están sintiendo, tomamos control y conciencia de lo que estamos pensando, tomamos control y conciencia de las acciones que vamos a poner en marcha en función a eso que siento y que pienso, y tomamos conciencia de las repercusiones, las consecuencias que tienen esas acciones. Bueno, estando en este marco, hay algo que a mí me resultaba muy interesante y es que, ¿qué moviliza la inteligencia? ¿Qué la pone en marcha? Y una cosa que coincide cualquier marco de investigación, ya sea desde la sociología o la psicología del desarrollo, o desde la neurología, es decir, da igual el marco en el que se esté analizando, investigando esto, de qué provoca, qué está motivando el que el cerebro se ponga en marcha, cuál es ese motor, pues lo que sabemos es que lo que provoca y lo que activa nuestra inteligencia, nuestros procesos cognitivos, son los deseos. Y así funcionamos los seres humanos, es decir, lo que nos moviliza es el deseo y el deseo de conseguir algo, si además el resultado final de ese viaje que voy a hacer en la consecución de lo que yo espero, de mi deseo, genera placer, eso ya es tremendo, ¿no? Es decir, el cerebro eso lo va a grabar, lo va a cuidar, lo va a mimar, lo va a tener muy accesible, va a querer replicarlo cuantas más veces mejor, porque aquellas cosas que nos generan placer, al final es lo que más nos interesa. Bien, teniendo en cuenta, dicho esto, que no todos los aprendizajes o los procesos que tengo que llevar a cabo en un aprendizaje, van a generar niveles de placer inmediato. Y esto es muy importante, porque a veces nos perdemos con esta cultura de que, bueno, pues que los niños o las personas que están en un proceso de aprendizaje, pues tienen que divertirse y les tiene que gustar. Sí, es verdad que esto tiene que ocurrir cuanto menos a medio y largo plazo, pero tenemos que entender que a corto plazo, muchas veces, el esfuerzo que yo tengo que realizar precisamente tiene que ser capaz de desplazar mi deseo inmediato hacia el futuro. Y por eso es tan relevante la función ejecutiva. Por lo tanto, cuando hablamos de neurodidáctica, lo que estamos diciendo es qué cosas, qué aportaciones de la investigación en neurociencia relativas a los procesos cerebrales que están más implicados en procesos de aprendizaje, nos pueden ayudar a tomar decisiones. Por lo tanto, una de las cosas que para mí me parece más relevante trabajando con los maestros y en diferentes equipos, es que intentamos enseguida hacer cosas que son muy efectistas. Es decir, yo creo que primero hay que saberse tirar del trampolín y después hay que saberse tirar del trampolín y caer de cabeza antes que intentar hacer tirabuzones o volteretas triple mortal. ¿Y por qué os digo esto? Porque estamos como muy obsesionados cuando nos acercamos y nos aproximamos al tema de neuroeducación o neurodidáctica. Enseguida creemos que es algo complejo o que nos va a llevar a tener que tener un nivel de conocimiento que luego es muy difícil de transferir en la práctica diaria. Y enseguida nos vamos a temas de metodologías. Y tenemos mucha preocupación sobre qué métodos son los más idóneos, que si cooperativo, que si proyectos, que si la split classroom, todo este tipo de cosas. Y a medida que yo profundizo más en este tema, me doy cuenta que lo que hay que hacer son cosas más simples y estos conocimientos nos dan información muy valiosa para hacer transferencias más sencillas. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Pues una cosa que sabemos es que el lenguaje es una herramienta espectacular y maravillosa a nivel neurofuncional. ¿Esto qué quiere decir? El lenguaje es un invento del ser humano. Y este invento lo que nos ha demostrado es que provocó una revolución cognitiva. Cuando el cerebro de los homo sapiens tenía ya capacidad simbólica, es decir, era capaz de imaginar una piedra, imaginarse cómo podía sacarle punta a la piedra o afilarla, imaginar la utilidad que eso podía tener, incluso imaginar qué acciones tenía que llevar a cabo para realizar esa acción, todavía no había lenguaje. Ya teníamos nuestra inteligencia, ya era capaz de desarrollar estas herramientas que llamamos cultura, pero cuando aparece el lenguaje y nos inventamos el lenguaje, esto es como si incorporáramos nuevos software, nuevos programas a nuestro hardware. Y lo que sabemos es que disparó las posibilidades de nuestras capacidades neurocognitivas. Por lo tanto, una de las cosas que hay que mimar en los procesos de aprendizaje, que es fundamental, es el lenguaje. Y tendríamos que tener planes en la escuela donde mimáramos de forma muy minuciosa cómo es el desarrollo del lenguaje en nuestros niños y cómo podemos favorecer este desarrollo y sobre todo la calidad del lenguaje. Vamos a hacer un zoom. Yo muchas veces les pregunto a los maestros si son conscientes cuando estamos aportando información a nuestros alumnos y les estamos aportando información novedosa. Les pregunto si son conscientes del número de palabras que el alumno desconoce y que son palabras sensibles y son palabras relevantes porque encierran las ideas sobre las cuales van a tener que trabajar para comprender lo que yo les estoy contando. Bueno, pues una cosa curiosa es que la mayoría de los maestros, sorprendentemente, son conscientes de que sus alumnos tienen una carencia significativa de este vocabulario sensible cuando van a empezar a dar un tema nuevo, es decir, cuando van a empezar a explicar cosas nuevas. Sin embargo, no damos un paso atrás y trabajamos este vocabulario antes de explicarles nada que vayan a tener que comprender a través de estas palabras. Fijaos qué cosa más simple y más sencilla. Por lo tanto, una de las cosas que sabemos es que tenemos que asegurarnos que nuestros alumnos manejan y tienen bien conceptualizado y tienen un buen manejo del vocabulario que vamos a utilizar para transmitirles las ideas porque si no, no se producirá un buen proceso de entendimiento y será muy difícil que acaben comprendiendo lo que les estoy explicando. Bien, siguiendo en esta línea, lo otro que marcó una gran revolución cognitiva, de hecho es la tercera gran revolución cognitiva, pensamiento simbólico, lenguaje, es el lenguaje escrito. Y otra de las cosas que ha provocado en nuestro cerebro que aquellas capacidades que ya tenemos, que son innatas y propias del hardware, aumenten sus posibilidades, es precisamente el lenguaje escrito. Por lo tanto, volvemos a hacer otro pequeño zoom y nos olvidamos de hacer tirabuzones y gualterezas laterales y pensamos en algo tan sencillo como generar el hábito lector. Esto es algo que tendremos que cuidar mucho en las escuelas, programas transversales que nos aseguren que los niños están teniendo un buen desarrollo de la calidad, de su calidad, de las competencias lectoras. ¿Por qué? Porque la lectura y el lenguaje escrito es un potenciador de las posibilidades neurocognitivas. Así que fijaos que dos cosas más simples. Poner mucha atención, mucha atención, en nuestros programas donde estamos trabajando con los niños la calidad del lenguaje, que no es la asignatura de lengua, que no es hacer análisis sintáctico, sino que tendremos que buscar que estos niños tengan un buen léxico, es decir, que tengan un buen almacén léxico, que estos chavales tengan una buena capacidad de razonamiento lingüístico, que los procesos de conceptualización, de razonamiento conceptual o razonamiento inferencial lingüístico estén bien trabajados, estén bien desarrollados, porque estas capacidades son las que después se van a convertir en las competencias tales, por ejemplo, como la comprensión lectora. Y tendremos que buscar cuáles son aquellas metodologías que más favorecen el entrenamiento y el desarrollo del lenguaje. Al igual, como os decía, que una buena implementación en los centros escolares de programas que no solamente incentiven la lectura, que generen el hábito lector. Fijaos, yo en este caso siempre pongo un ejemplo porque me resulta curioso y también a veces lo perdemos de vista, ¿no? Que es fundamental para mejorar el rendimiento de nuestras capacidades. Los hábitos. Los hábitos es algo que parece que nos estamos olvidando de ellos, ¿no? Y el cerebro requiere de que establezcamos toda una serie de hábitos para que podamos mejorar nuestras competencias y llegar a niveles de talento. Fijaos, cuando en Estados Unidos, ahora no me acuerdo cómo se llama la maestra que recibió los dos últimos premios a la mejor maestra en Estados Unidos, esta mujer lo que hacía era que los lunes se llevaba a su alumnado a la biblioteca y les hacía una propuesta. Les decía, coger el libro que queráis y el viernes lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de lo que habéis leído, que os ha interesado, porque se lo recomendaríais a los compañeros. Bueno, ella sabía que muchos de los críos cogían libros por debajo del nivel pues un poco para liberarse de la actividad, no se comprometían especialmente, ¿no? Y lo que era meritorio es que ella mantenía esta pauta de todos los lunes se iba a coger libros, todos los viernes hablábamos de aquellas cosas que nos habían aportado estas lecturas. ¿Qué iba ocurriendo a lo largo del tiempo? Pues a lo largo del tiempo lo que se producía es que empezaba a implementar una cultura de la lectura y los alumnos empezaban a coger libros de cierto nivel y empezaban a hablar de lo que estaban leyendo ya fuera de este escenario y se recomendaban libros y había libros que eran libros estrella que muchas veces estaban esperando a que los compañeros los soltaran para poderlos coger y los padres referían que estaban sorprendidos porque pedían libros como regalos de reyes o en España son los reyes, por ahí pues Santa Claus o los cumpleaños, ¿no? Bueno, pues esto puede parecer una tontería porque esta maestra no estaba trabajando desde un punto de vista de una metodología concreta, poniendo una carga de intensidad de entrenamiento, con un proceso de evaluación específico, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué ha sido tan relevante esto que lleva años haciendo con los chavales? Porque cuando luego analizaban al alumnado en competencias tan importantes como las competencias de comprensión lectora o en el spelling o en las competencias relativas al lenguaje oral y a la destreza comunicativa a través de debate, estos grupos de niños que habían pasado por esta experiencia del hábito lector eran de los niños que obtenían mejores resultados a nivel nacional, en este tipo de competencias. Fijaos, la importancia que tienen los hábitos. El cerebro es un órgano que requiere que establezcamos hábitos para aumentar sus posibilidades de mejora y esto es algo relativamente sencillo. Volvemos a lo mismo, vamos a lo que es simple, lo que es manejable y lo que es rápidamente transferible por parte de los maestros. Bien, otra de las cosas que a mí me interesaba mucho era la función ejecutiva. Primero porque gran parte de mi desempeño profesional es con niños con trastornos de neurodesarrollo y dentro de estos niños me encuentro con mucha población con afectación disejecutiva, lo que la gente conoce como los trastornos, por decir atención, con hiperactividad. Y claro, la función ejecutiva para mí era un tema interesante de estudiar y de profundizar, pero sobre todo tuvo una dimensión diferente en mi comprensión de cara a que era útil para los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando yo tomé conciencia de que la función ejecutiva lo que nos permite, como os decía antes, era la toma de control consciente. ¿Y esto es importante? Es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Bueno, primero porque es una condición específica como sapiens sapiens. Somos la única especie animal que tiene esa capacidad de conciencia plena. Aquí tenéis el experimento del espejo donde muy pocas especies animales, al visualizar su reflejo, la imagen en el espejo, reconocen que son ellos. Y aquellas que lo reconocen, que son muy pocos, no tienen ese nivel de conciencia que tiene el ser humano sobre su yo personal y su yo en el mundo, por ejemplo. Bueno, esto es muy relevante. ¿Qué es lo que debiéramos pensar? Los programas de entrenamiento de función ejecutiva dentro de las escuelas es algo que debiéramos abordar dentro del currículum y entender que tiene que ser un entrenamiento de forma transversal, porque yo no puedo entrenar la función ejecutiva igual en un niño de 6-7 años que en un niño de 16, con lo cual es algo que las escuelas debieran plantearse por qué es tan relevante el entrenamiento de función ejecutiva. Bueno, pues es muy relevante por varias razones, porque todos entendemos que las funciones de atención son fundamentales en los procesos de aprendizaje. El compañero anterior ya os ha hablado de la importancia de la atención y de la importancia de las memorias en los procesos de aprendizaje y en el aprendizaje no hay aprendizaje sin memoria. Esto es imposible, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se critica la memoria y la escuela memorística. Yo siempre digo, hombre, habría que especificar de qué estamos hablando porque no existe el aprendizaje sin memoria. Al igual que es muy complicado realizar aprendizajes sin la atención, pero muchos de nuestros aprendizajes requieren de lo que llamamos el control voluntario de la atención o lo que más vulgarmente hemos venido a llamar concentración. Bien, vamos a intentar hacer zoom sobre este tema. Fijaos, yo intento que la gente entienda esto de la atención, que es un tema complejo, pensando en que tenemos un montón de focos y estos focos están conectados a un sensor de movimiento y este sensor de movimiento va a responder de forma automática a un programa informático al que yo tengo asociado los focos y sus sensores. Esto quiere decir que cuando se produzca un movimiento próximo a la zona del foco y del sensor, el sensor lo va a captar y el foco se va a dirigir hacia donde se ha producido el movimiento. Bueno, esto vendría a ser la atención. La atención está en este proceso de nuestro cerebro que no tenemos control consciente y voluntario y se dirige hacia aquellos sitios, hacia aquellas cosas, hacia aquellos pensamientos o hacia aquellos estímulos que por alguna razón han generado movimiento en nuestro sensor. Esto lo percibimos, por ejemplo, cuando estamos conduciendo y aparcamos y de repente tomamos consciencia de que no sé muy bien ni cómo he llegado allí, porque iba pensando en otra cosa. O cuando llevamos leyendo un rato y a las dos páginas de estar leyendo soy consciente pues que llevo dos páginas mecánicamente leídas y no me he enterado de nada porque la atención la tenía puesta en un pensamiento que me tenía distraído. ¿Distraído de qué? De la lectura. Pero estaba la atención puesta en algún sitio. Bien, y la concentración sería como si un señor entrara a la sala de control, desconectara en el ordenador el programa automático de los sensores de movimiento y él controlara consciente y voluntariamente dónde va a poner los focos. Independientemente, fijaos, independientemente que haya movimiento o no. Esto es muy interesante, ¿no? El fenómeno de la alerta atencional cuando un cazador se pone en su sitio para cazar y puede estar una hora horípico estando muy atento a su zona sin que se produzca ningún movimiento por allí, ¿no? Fijaos, el nivel de control de su atención de forma voluntaria cuando esa atención no está siendo recompensada y no está teniendo ningún feedback por ningún estímulo. Menuda cura, ¿no? Bueno, pues aquí estamos hablando de la concentración muy, muy importante y muy relevante en muchos procesos de aprendizaje pero también de la atención. Y no hay aprendizaje si no somos capaces de poner la atención en aquello que tenemos que observar, de poner la atención en aquello que tenemos que escuchar, de poner la atención sobre aquello que tenemos que pensar. Vamos al Zoom, a este respecto. A mí me llama mucho la atención como en España todavía hoy en día es muy habitual en las aulas, de hecho es general, que los maestros puedan estar hasta 20 minutos, de sesiones de 45 minutos, puedan llegar a estar hasta 20 minutos hablando a los niños, dándoles información oral. Bien, son buenas las clases magistrales, la oralidad es buena para transmisión de información, pues es algo que yo creía que había que indagar y había que ver si lo que estamos haciendo es útil, si no es útil por cómo lo hacemos o no es útil en sí mismo y para estas cosas para lo que sirve, lo que nos dice la investigación en los procesos de aprendizaje a nivel de neurociencias. Bueno, ¿qué os pasaría a vosotros si estuvierais en un congreso como este y yo os empezara a aburrir profundamente? ¿Os captaría la atención? Bueno, pues lo más probable es que no os capte la atención, no estoy generando movimiento delante de vuestros sensores, por lo tanto, no os capto la atención. Pero ojo, esos sensores de movimiento están, como os digo, preprogramados, es decir, que como algo genere movimiento va a captar la atención. Eso implicaría que yo estoy hablando, como no soy capaz de generaros movimiento y captaros la atención, algo va a ocurrir que os capte la atención y como estáis en casa, que esto es online, pues me salta un WhatsApp y me pongo a mirarlo, o estoy mirando lo que hace mi niño que está ahí también donde yo estoy ahora mismo escuchando la conferencia y entonces mis dispositivos van a ser captados por otros estímulos que sí generan movimiento, pero a mí ya no me estáis escuchando. Bueno, ¿qué pasaría si no hubiera nada que capte esa atención? No os capto yo la atención, no hay nada en vuestro pensamiento, en vuestro entorno que genere movimiento y os capte la atención. Lo siguiente que pasaría es que empezaríais a quedar dormidos. Es decir, no conseguiríamos que el cerebro se ponga en marcha, no hay nada que le diga al cerebro que tiene que activarse y entonces empezaríais a quedaros dormidos. ¿Por qué os digo esto? Esto es muy relevante, es muy importante, porque cuando nosotros estamos hablando durante 20 minutos a los niños, en sí mismo una clase magistral de por sí no es un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no tenga la capacidad de captar la atención. ¿Eso es una actividad de concentración? No. Eso es una actividad donde el docente tiene que saber y establecer estrategias para captar esa atención, para generar ese movimiento delante de los focos de los chavales. ¿Qué cosas sabemos que generan ese movimiento? Pues lo que sabemos que genera el movimiento es la curiosidad, por ejemplo. Sabemos que genera el movimiento la sorpresa, por ejemplo. Sabemos que genera el movimiento el que yo sea capaz de alguna manera de captar a los niños su interés porque activo de alguna manera sus necesidades o sus emociones. Esto no es tan fácil, pero tenemos que entender que si utilizo esta dinámica de transmisión de información no nos va a quedar otro remedio que captarles la atención porque si no van a tener los focos en otros sitios. Y esto es tremendamente perjudicial para su proceso de entendimiento y por lo tanto de comprensión posterior. Bien, si yo estoy en dinámicas donde lo que tengo que exigir a niños es que se concentre porque tiene que ser él el que controle voluntariamente donde pone la atención y tiene que ser él el que dirija y controle la atención, por ejemplo, imaginaos algo tan tradicional como los exámenes escritos. Ahí yo no tengo nadie que interactúe conmigo que pueda captarme la atención. El soporte en sí mismo no me puede captar la atención. Tengo que ser yo el que tenga el control de mantener dirigida la atención. Bueno, a mí lo que me gustaría es que pudiéramos profundizar o entender que las funciones ejecutivas son limitadas y su capacidad de trabajo es limitada. ¿En qué sentido es limitado? Pues claro, yo no puedo pretender que niños por debajo de 12 años estén haciendo actividades que requieren de control voluntario y atencional en ciclos de media hora y otra media hora y otra media hora porque eso no es posible. Por lo tanto, yo tengo que ajustar la actividad que requiere concentración y facilitar, no perjudicar, facilitar esa propia naturaleza de la atención. Me explico. ¿Qué tenemos que proponer? Que si las tareas tienen que ser de concentración lo que tenemos que hacer son tareas cortitas. Tareas de 6, 7, 10, 15 minutos dependiendo siempre de la edad cuando son más mayores van a poder tener este control voluntario de atención durante más tiempo y hacer interrupciones en estos ciclos de 10, 15 minutos y meter actividades intermedias por ejemplo son muy interesantes aquellas relativas al movimiento sobre todo a la actividad aeróbica. Hay estudios que nos están diciendo que cuando los alumnos realizan 10, 15 minutos de actividad aeróbica antes de realizar un examen escrito los resultados que se obtienen que se observan es que a nivel ejecutivo de su capacidad para haber estado atentos la frecuencia de distrabilidad la organización y planificación en la ejecución la recuperación de memoria de largo plazo a la memoria de trabajo vemos claramente que es mejor mejoran significativamente y cuando este mismo grupo de alumnos no hace esta actividad aeróbica es decir que estos niños que tienen esas capacidades y ahí están esos potenciales y hacen un examen escrito empeoran sus resultados cuando lo que analizamos son parámetros indicadores relativos a función ejecutiva fijaos ¿cómo podría yo entrenar la función ejecutiva? donde hay funciones tan importantes como la toma de control consciente de la atención y como hay funciones tan importantes como la memoria operativa y por lo tanto la memoria que nos permite entender tomar conciencia de la información que percibimos de los estímulos que percibimos tomar conciencia de la información que estoy recuperando de mi disco duro de mis memorias a largo plazo tomar conciencia del diálogo interno es decir del proceso de razonamiento que estoy manteniendo con esa información y por lo tanto tomar conciencia de lo que estoy entendiendo y de lo que estoy comprendiendo bien fijaos que tontería sabemos que los juegos de mesa son por defecto por la manera en la que están diseñados las tareas que plantean que hay que hacer para desenvolverse en el juego son exponen claramente al trabajo de función ejecutiva yo tengo que mantener normas activadas tengo que mantener estrategias de forma consciente activadas pero además tengo que estar pendiente y consciente de lo que están haciendo los demás y elaborar esas hipótesis de forma consciente de qué estrategias creo que están poniendo en juego los demás tengo que ser capaz de aplazar y demorar porque donde mi deseo me dice que realice esta acción pero mi planificación a medio y largo plazo en la dinámica del juego me dice que me espere que sea paciente y que aguante un poco y que haga las cosas que yo creo que hacia futuro me van a beneficiar más en el juego bueno pues esto que es algo que es tan maravilloso y que sabemos que el cerebro ante el juego responde de forma maravillosa recibe es decir cuando decimos que lo que tenemos es que conseguir estimular poner en marcha motivar movilizar estas competencias estas capacidades perdón lo que siempre nos es costoso es encontrar aquellas dinámicas metodologías propuestas que acompañen y faciliten que nuestro cerebro esté en niveles óptimos para poner en marcha toda esta producción de nuestra inteligencia entonces el juego esto lo hace por defecto por eso nos encanta jugar y en el juego hay muchas cosas que entendemos que al cerebro le gusta mucho hay narrativas al cerebro le encantan las buenas historias y por lo tanto una buena historia capta mucho la atención y activa mucho y te vincula mucho emocionalmente en el juego hay retos por lo tanto estoy disparando los deseos en el juego hay recompensas por lo tanto también estoy trabajando y disparando mis deseos pero en el reto también tengo que ser capaz de inhibirme y frenarme y valorar que es lo mejor a medio y largo plazo y no dejarme llevar por los deseos a corto plazo entonces ¿por qué no nos planteamos de verdad que en las escuelas exista este espacio donde los niños también en función a sus edades y respetando las edades que tienen podamos entrenar con ellos la función ejecutiva a través de las dinámicas de juego donde es atractivo para el alumnado y es eficaz desde el punto de vista del entrenamiento neurofuncional cuando entendemos que función ejecutiva es quizá de las funciones más relevantes en los procesos de aprendizaje insisto no solo porque estemos hablando de que dentro de este constructo esté la función del control voluntario de atención concentración o las memorias operativas tan importantes para el aprendizaje sino porque tiene aquellas funciones que permiten a una persona proyectar imaginar hacia el futuro ser capaz de planificar ser capaz de renunciar a mi deseo presente para perseverar y esforzarme hacia el futuro todo esto sabemos hoy en día que es más importante y más relevante en el desempeño que lo que entendemos por la capacidad esta intelectual que muchas veces medimos pues con pruebas como el Bessler es decir ahí estamos midiendo las capacidades de razonamiento de representación mental o de capacidad deductiva o de razonamiento lógico que sí que son muy relevantes pero sin embargo sabemos que lo más relevante lo que más relación tiene con el desempeño y lo que más relación tiene con una buena calidad en tus procesos de aprendizaje es la función ejecutiva así que tendríamos que pensar en esto ser simplista es buenos hábitos el generar el hábito es fundamental para aprender el tener buenos programas de estimulación del lenguaje y cuidar y mimar el lenguaje además comprendiendo que el contexto social cada vez descuida más el lenguaje es decir los niños juegan más a las videoconsolas que leen y cuidar mucho los programas de lectoescritura a mí esto me parece fundamental el cuidado de los programas de lectoescritura y el hábito lector y generar este placer y este gusto por leer porque no nos engañemos a día de hoy no conocemos todavía un invento una herramienta cultural como la lectura para aumentar las posibilidades que lo hace de forma exponencial de nuestras capacidades mentales por lo tanto esto es lo básico y a partir de aquí nos podremos plantear otras cuestiones dicho esto me gustaría que tuviéramos una idea clara cuando hablamos de neurodidáctica neurodidáctica no es nada más que una palabra que intenta definir una idea que es un trocito muy pequeño de las cosas que tenemos que contemplar en la pedagogía si hay algo importante si hay una herramienta o un invento del ser humano importante como herramienta cultural es la educación esta conciencia de la necesidad de transmitir a nuestros cachorros aquellos conocimientos aquellas habilidades y destrezas que van a permitirles aumentar sus posibilidades en el entorno en el que se van a tener que desenvolver pero aquí también educar implica el generar el que los chavales tengan una capacidad de pensamiento crítico que les permita emanciparse es decir no hubiéramos progresado como especie si no hubiéramos tenido la capacidad de tener pensamiento crítico y criticar cuáles son los parámetros que nuestra cultura en el momento nos impone y si no tuviéramos la capacidad de imaginar otros futuros y otras maneras de hacer no hubiera habido progreso por lo tanto si la educación es tan importante como herramienta cultural quizá la más importante que hemos sido capaces los seres humanos de inventar si el hacerlo y el preocuparnos desde el punto de vista social el hacerlo de una manera organizada planificada estructurada que nos permita medir el resultado de estos procesos tan importante por lo tanto lo que entendemos como pedagogía o psicopedagogía es tremendamente relevante neurodidáctica no es nada más que una pequeña aportación de lo que nos tiene que decir aquellas investigaciones o aquellas reflexiones que vienen desde el marco de la sociología desde el marco de la psicología desde el marco de la neurología pero tenemos que entender que hay que ampliar el diálogo esto se trataba de poner en el diálogo sobre educación todos los agentes que pueden aportar algo lo digo porque muchas veces queremos construir el todo desde las partes y nos volvemos locos porque se pone de moda la neuro neuroeducación neurodidáctica no esto no es nada más que algo que tiene que acompañar a la filosofía educativa a la sociología a la psicología incorporar estos conocimientos que nos pueden ser útiles en algún momento si queremos profundizar sobre estos temas pues haya cosas sencillas y fáciles Jesús Guillén por ejemplo él tiene él escribe mucho sobre el tema pero yo creo que tiene un soporte muy cómodo para todos vosotros que es Escuela con Cerebro que es un blog de muy fácil manejo donde si tenéis interés sobre procesos de lectura o sobre la atención o cuáles son las metodologías más idóneas según nos dice la investigación pues bueno Jesús lo que ha hecho es un trabajo de aglutinar todo este conocimiento y que podáis acceder fácil a ello pero a mí me gustaría de verdad que no nos volviéramos locos que primero aprendiéramos a tirarnos del trampolín que después aprendiéramos a tirarnos de cabeza y que cuando eso estuviera muy bien manejado las cosas básicas estuvieran muy bien manejadas empecemos a profundizar en estos conocimientos para ser más refinado lo que soy capaz de hacer con mis alumnos en el aula y quizás lo más neuro lo más neuro que conocemos y es muy fácil de aplicar y con esto termino y es algo que todos podemos hacer mañana en nuestras aulas es cuidar nuestra relación afectiva con los chavales cuando estamos siendo sus educadores es decir cuando somos las personas que les acompañamos en este proceso de formarse porque si hay algo que nos dice la investigación también desde muchos marcos diferentes y desde el neurociencia en concreto es que la relación afectiva que tienen los maestros con los alumnos tiene una correlación muy alta con algo que llamamos mentalidad de crecimiento y la percepción que tienen los niños de que con su esfuerzo con su trabajo y con el acompañamiento de sus maestros van a poder mejorar y van a poder progresar a través de este acompañamiento y por lo tanto van a poder mejorar sus posibilidades a futuro y esto que nos lo dice el conocimiento científico pero también desde otros marcos como digo de investigación no tiene excusa no requiere de ningún tipo de recurso requiere de la voluntad de las personas que nos dedicamos a educar y por lo tanto acompañar a los niños en los procesos de aprendizaje bueno yo creo que clavo al tiempo la verdad porque me había puesto también el temporizador y ahora tenemos cinco minutillos para hacer preguntas sí vamos a rescatar un poquito el chat y vemos que nos pregunta la gente en el chat qué comentarios ha hecho y en general han sido muy positivos vemos por ejemplo a Laura Lorenzo que nos dice interesantísimo Inma dice qué maravilla una gran ponencia ha conseguido captar toda mi atención a ver si puedo subir nos dice Joan los juegos habilitan muchos procesos mentales necesarios para aprender estupendo no sé si queréis formular alguna pregunta tenemos tiempo para una preguntita nos dice Víctor un placer ver nuevamente a José Ramón excelente ponencia Adrián Talavera nos dice ponencia muy buena genial estamos viendo pues muy buenas aportaciones aquí en el chat Judith nos dice también que le ha gustado mucho sobre 3.000 personas que tenéis ahí detrás más vale que cojáis las positivas todas son positivas hasta ahora y no veo ninguno nos pregunta Dayanara algún libro de recomendación José Ramón ha comentado ya alguna cosa en esta dirección bueno comentaba lo del blog porque yo creo que para abrir boca es como más rápido más ágil y ahí hay ya mucha bibliografía aquí en España desde luego el equipo de Ana Forest que montaron la cátedra en la Universidad de Barcelona sobre neuroeducación tienen muchas cosas publicadas al respecto con David Bueno Jesús Guillén Ana Forest entonces yendo un poco si metéis Ana Forest vais a ver un montón de cosas publicadas que son de fácil acceso de transferencias relativamente rápidas pero sobre todo riguroso quizá si yo tengo que hacer un poco de crítica en este sector en el que estamos metidos es que hay mucho ruido y por eso decía y hacía tanto hincapié en el tema de las cabriolas de intentar ser efectista cuando lo que hay que ser es eficaz y la eficacia está en la simpleza en cosas muy simples que sabemos de cómo son los procesos de aprendizaje y qué cosas potencian y aumentan las posibilidades de nuestra inteligencia y son tan sencillas que llama la atención cómo no se está programando en la escuela es decir cómo no se atiende a programar esto de forma estructurada observando pudiendo evaluar cómo hay que llevar a cabo estos procesos perfecto muy bien estupendo José Ramón pues te agradezco muchísimo tu ponencia me ha resultado también muy interesante yo soy un apasionado de los temas que has comentado de cómo captar y mantener la atención de la audiencia ante un discurso con niños con adultos de cómo conseguir engancharles en las clases cómo conseguir que al tener una atención más alta pues puedan obtener un aprendizaje también mayor muchísimas gracias José Ramón por la ponencia un placer muchas gracias y disfrutar que tengas buen día hasta luego chao